Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. ¿Qué es realmente el perdón? En la parábola del siervo que no perdona, Jesús narra la historia de un rey que convoca a uno de sus siervos. El sirviente le debe al rey 10. 0-0-0 talentos Dado que el siervo promedio ganaba alrededor de un talento en un año, la cantidad de la parábola era una deuda imposible de pagar. Pero el siervo pide clemencia y el rey cancela la deuda. En términos simples, eso es perdón. Cuando alguien te hace daño, te lo debe. Cuando los perdonas, cancelas su deuda, lo que significa que ya no se la culpes. Por el contrario, el siervo perdonado no muestra la misma misericordia cuando conoce a un compañero de servicio que le debe el equivalente a un dólar. Ahoga a su amigo y lo encierra. El rey se enfurece cuando se entera de esto y encierra al malvado sirviente. Entonces, ¿debemos perdonar para que nos perdonen? No necesariamente. No puedes ganarte el perdón de Dios. Pero si no perdonas, realmente no has entendido la idea de Dios sobre el perdón. Es un regalo. Gratuito que no te has ganado pero que debes pagar. La diferencia entre el perdón cristiano, y otros es que Jesús pagó el precio más alto por el pecado del hombre. Cuando pecamos contra Dios, tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y aprovechar la gracia eterna que Jesús le regaló a la humanidad. Ahora, podrías decir, no soy cristiano. ¿Por qué debo aplicar esta idea en un mundo secular? Bueno, porque cancelar la deuda de alguien tiene enormes beneficios para todos los involucrados. Primero, mata el resentimiento por parte de la persona agraviada. En segundo lugar, le ofrece a la persona perdonada la oportunidad de cambiar. Si esto sucede, se corta la cadena de abuso. Construimos un círculo virtuoso a través del cual el delincuente tiene la oportunidad de reintegrarse en la sociedad, que debería ser el objetivo final. Si el perdón tiene el poder de sanar al ofendido, reformar al ofensor y reparar nuestras relaciones, ¿por qué la sociedad secular se resiste a ¿Ello? El mundo se resiste al perdón En 2006, un hombre armado disparó contra diez niños Amish en una escuela de Pensilvania. Cinco de ellos murieron. Para sorpresa de todos, las familias Amish que habían perdido a sus hijos visitaron a la familia del asesino. Dijeron que lo habían perdonado y que no guardaban rencor contra su familia. Hasta simpatizaban con ellos. ¿Por qué es raro este tipo de perdón incluso en eventos menos trágicos? Muchas víctimas de abuso se ven presionadas para que perdonen incondicionalmente a sus abusadores. No basta con pedir perdón. Tiene que haber consecuencias para que el abuso no continúe. Además, la sociedad a menudo exige que se avergüence y humille públicamente al culpable y, al mismo tiempo, eleva a la víctima a una posición en la que concede clemencia. Una vez más, esto ha hecho que muchas personas se sientan heridas, y ha derramado más veneno en nuestros espacios públicos. Para otros, simplemente no hay razón para perdonar a un criminal, por lo que presionan a quienes intentan absolver a sus abusadores. La intolerancia que vemos hoy en día ante la mayoría de las ofensas, mayores o menores, proviene de dos principios predominantes de la cultura occidental moderna. Principalmente, ahora valoramos un enfoque terapéutico que anteponga los intereses individuales al bien común. Una perspectiva que prioriza los sentimientos personales da menos valor a reparar los lazos y las relaciones familiares. Es difícil unirse bajo valores universales cuando cada uno tiene su propia versión de la verdad. En la carrera por proteger a las personas que hemos identificado como víctimas, existe una competencia por ver quién puede mostrar más indignación con la menor ofensa, lo que lleva a una cultura tóxica de vergüenza, y honor que está deseosa de elogiar a sus ciudadanos virtuosos, pero aún más deseosa de acabar con ellos cuando cometen errores. En el caso de los delitos graves, es justo que la gente exija justicia, pero, ¿cómo se unen estos dos? Conceptos aparentemente opuestos El perdón y la justicia trabajan juntos Cuando la ex gimnasta Rachel Denoyander se enfrentó a Larry Nassar, el médico que había abusado de ella cuando era adolescente, dijo que esperaba que su culpa lo llevara al arrepentimiento y al perdón de Dios, algo que él necesitaba más que el suyo. Aquí vemos un perdón que no rehuye el crimen. Para los cristianos, la compasión debe provenir del conocimiento de que la deuda que tienen la pagó Jesús al ocupar su lugar y sufrir su castigo. Cuando esta compasión fluye hacia otro pecador, de ninguna manera se interpone en el camino de la justicia. Desde la perspectiva cristiana de Timothy Keller, Dios es un Dios de amor y furia. Se aflige cuando alguien comete una injusticia, y se enfada cuando su creación es profanada y destruida. Los cristianos deben buscar la justicia porque preserva la creación de Dios. También deben dedicarse a ello porque puede ayudar al perpetrador y, en los casos en que se arrepientan, tienen la oportunidad de arreglar su relación con los humanos y con Dios. Lo mismo se aplica en un entorno secular. El perdón es visionario en este sentido porque tiene como objetivo detener el abuso, y plantar semillas que puedan ayudar a sanar a la comunidad. Por lo tanto, el mensaje clave aquí es, la justicia y el perdón no se interponen entre sí. Ahora que sabes qué es el perdón, por qué el mundo se opone a él y cómo complementa a la justicia, ¿cómo puedes perdonar y recibir el perdón? Da y acepta el perdón. Hemos escuchado la historia del siervo implacable que no cancelaría una deuda en dólares justo después de haberle quitado de encima una carga de 400 mil millones de dólares. El tamaño de su deuda debe ser el tamaño de nuestro perdón y, dado que es impagable, debemos perdonar sin cesar. Esto no significa que debas llevar automáticamente la relación a donde estaba. En un espíritu de justicia, el infractor debe comprender la importancia de hacer el trabajo consigo mismo para no dañar a los demás. Sin embargo, la principal responsabilidad, según las ideas de Keller, recae en la persona agraviada de observar cómo responde a la ofensa. No conceder un perdón genuino ocultará el resentimiento en tu corazón. Esta amargura surgirá para destruirte. Su deber consigo mismo y con su comunidad es perdonar. Hemos establecido las razones del perdón, pero, ¿cómo lo haces? Estos son los pasos que debe tomar para perdonar de manera efectiva. Primero, identifique el delito. Cuando eliges esto, tienes que decírselo a la persona para que sepa lo que ha hecho. Luego separe el acto de la persona. Esto te permite conectarte con su humanidad. Estás viendo su humanidad, admitiendo la tuya y, si eres cristiano, reconociendo que tú también fuiste salvado por la gracia. No estás excusando sus acciones, lo que en este caso significará que simplemente lo hicieron porque se vieron impulsados por las circunstancias. Excusar no es perdonar porque la deuda interna no se ha pagado. La segunda y decisiva acción es absorber la deuda que le deben. Pagar esta deuda interna significa que está asumiendo la pérdida y olvidándose de ella. Probablemente no desaparezca de tu memoria, pero estás decidiendo que has asumido la pérdida. Cuando haces esto, tienes que eximir al malhechor de su responsabilidad. Por último, hay que tratar de restablecer la relación. El objetivo del perdón es restablecer el compañerismo. Cuando pecamos contra Dios o el hombre, ampliamos la distancia y tensamos la relación. La reconciliación debe fijar esos vínculos para que podamos volver a vivir felices. Debemos apoyar los esfuerzos de los malhechores por cambiar, porque al destruir el mal que hay en ellos, estamos destruyendo el mal que hay en nosotros. Cuando pedimos perdón, debemos estar dispuestos a admitir nuestras transgresiones y hacer el trabajo necesario para cambiar. Esto implica crear estructuras de responsabilidad que nos mantengan bajo control. Entonces, cuando hayamos aprendido a perdonar, ¿cuántas veces debemos hacerlo? No siete veces, ni setenta y siete veces, sino tantas veces como sea posible. Para los cristianos, no hay nada comparable al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El perdón cristiano es diferente del pensamiento clásico. ¿Qué te impide asaltar a una anciana que camina por la calle de noche con su bolso bajo el brazo? ¿Es tu honor o tu empatía? La respuesta a esta pregunta es la diferencia fundamental entre el perdón cristiano y el enfoque clásico. Los primeros cristianos sufrieron persecución, pero aún así rezaban por sus enemigos. Los griegos, romanos y anglosajones que más tarde adoptaron el cristianismo no entendieron completamente la idea de tratar a los demás como pecadores. Mantuvieron sus culturas de honor, que consideraban que ciertos actos estaban por debajo de ellos. Los nobles no robarían porque sería una mancha en su honor y eso heriría su orgullo interior. Adoptar una postura moral más elevada no cuenta como perdón. El cristiano, por otro lado, se preocuparía por la anciana, por su seguridad y por cómo perder el dinero de su cartera podría afectar a los miembros de la familia que dependen de ella. Aristóteles propuso Despreciar a los que están por debajo de ti. Los filósofos griegos creían en un universo lógico que valoraba la perfección, y los dioses griegos no exigían el perdón incondicional. Cuando estas culturas adoptaron el cristianismo, un malentendido fundamental sobre la Biblia, un libro que cuenta la historia del perdón de principio a fin, dio lugar a campañas como la cruzada y socavó a las mujeres, a los siervos y a quienes consideraban inferiores. El cristianismo, por otro lado, asume una dignidad inherente a los seres humanos que no tiene que ganarse con buenas obras. Cristianos o no, todos tenemos un sentido intuitivo de humanidad compartida que supera la necesidad evolutiva de supervivencia. Por eso todos condenamos el mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!